hola chicos esto es partner live y yo soy flow y hoy estamos de limpieza porque es muy importante la limpieza porque si estás limpio no estás sucio y claro la limpieza hace que las cosas estén más limpias verdad tipa hola hermano estamos limpiando un montón la casa fíjate la de mierda que lleva luego dicen que los cigarricos tienen mierda lo que tiene mierda es el suelo la casa sobre todo salen pelotas de donde no las hay es una cosa muy extraña oye ahí está dejado toda la mierda la estás poniendo en el rincón pero así no se limpia a ti para que a mí me dijo mi madre que coge con esto tienes que limpiarte siempre muy importante que te limpies siempre por detrás del culo porque si te limpias con el papel higiénico por delante toda la mierda se te va a las pelotas te ha pasado a ti a mí eso no me pasa a mí lo que me pasa es que me estoy agotando hermano podrías limpiar también tú un poco